Saludos mis amigos, hoy me van a acompañar un día entero en mis actividades. Lo primero, vamos a dar de comer. Saludos mis amigos, hoy me van a acompañar. 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 Toca hacer limpieza a los ajolotes. Ojo, yo sé que muchos van a decir, no inventes, los tienes bien puercos. ¿Qué quieren saber qué? ¿Qué creen? He descubierto que es mejor no lavarles tan seguido el agua. Se las lavo una vez a la semana. Sí, se ensucia, obviamente. Pero los ajolotes los veo más tranquilos, están más completos. Anteriormente se arrancaban mucho extremidades. Me imagino que también por el estrés. Y ahorita, véanlos, están bien sanos, bonitas branqueas. Así que descubrí que es mejor una vez a la semana. A los ajolotes recuerden que son animales de fondo, como de zonas pantanosas. El agua mientras más turbia y con más metales pesados y etcétera, como que les gusta más. Digo, al menos yo así le he estado haciendo y me ha funcionado más. Me ha funcionado mucho mejor. Una vez a la semana solamente limpieza. La alimentación es la misma. Se les da cada tercer día o cuando ya se lo acaban. Y los veo bastante bien. Vean nada más qué chulos están. Y de verdad, mucha gente que me ha comprado no me dejará mentir. Casi siempre que me compraban les faltaban algunas patitas, una o dos patitas. Y pues obviamente las regeneran. Pero creo que era por eso el estrés. Estarles lave y lave. Cada día diario o cada tercer día el agua. Y ahorita con una vez a la semana están todos completitos. No les falta ni una sola patita. Los veo muy muy sanos. Si alguien quiere, aún hay disponibles. Ya saben, escríbanme en asadexotics-animales. Y les paso toda la info. Déjenme contarles que decidí cambiar por completo la dieta de mis hurones. Yo estaba muy a favor de darles lo que es la dieta BARF. Que es darles carne. Algo más semejante a lo que comen en la naturaleza. Pero me hacen muy feo del baño. A lo mejor están sanos. Tienen una buena masa muscular. Están muy activos y todo. Pero hacen del baño realmente muy feo. Muy asqueroso. Como mucha diarrea. Así que decidí únicamente alimentar con Masuri. El Masuri pues como ustedes saben es un alimento bastante completo. No es comercial. No es nada. No me están pagando ni nada. Pero pues si hacen mucho mejor del baño. Igual los veo más activos. Más gordillos. Creo que con la carne fue que se enfermó. Aquí este muchachón. El buen mollete. Entonces. Este. Pues si yo recomiendo que mejor demos. Demos Masuri. Es un alimento mucho más completo. Nos evitamos muchos muchos problemas de salud. Y sobre todo lo que les digo. La popo. Con el Masuri hacen croquetitas. Y es muy fácil de limpiar. Se secan y listo. Con la carne hacían diarrea. Literal diarrea. Y baten todo. Y nada. Muy muy asqueroso. Ahorita voy a aprovechar que están todos afuera. Y vamos a cambiar cajas. Que. A ellos les encanta destruir sus cajas. No sé por qué. ¿Qué quiere esto aquí? A ver. Te vamos a echar agüita. Y ahorita te damos un poquito de comida. Vamos a. También limpiarles sus playeras. Les vamos a poner unas playeras. Nuevas. Para que ahí se duerman. Y que esto quede. Pues más limpio. Porque. No sé. Les encanta destruir sus cajas. Las muerden. Todo destruyen. Miren. También las playeras. Vean cómo las dejan. Aparte creo que se las comen. Porque luego en sus popos hay cachos de tela. Vean nada más. También voy a lavarles de una vez. Su hamaca. Huele ya muy feo. Porque por lo mismo. De la diarrea. Hacían del baño. Pisaban. Y se subían. A dormir. Aquí a su hamaca. Y todo bate. Y pues obviamente. Está. Muy. Muy apestosa. Muy apestosa. Y todo. Muy apestosa. Y todo. Y todo. Muy apestosa. Y todo. Y todo. Aprovechando de una vez Limpieza a Lanita y también vamos a cambiarle Esa caja Y como les había comentado Últimamente le gusta a ella arrancar el periódico De abajo y llevárselo a su A su caja entonces Le corte aquí unos cuantos cachos Vamos a ver si con esto Deja de arrancar el que se usa Para su baño Hola bonita ¿Qué haces? Hay que tener cuidado Porque si veanla Es un poquito temperamental ¿Qué haces? Oye no estoy de locura Abbas con los dedos Nunca me ha mordido No quiero que me muerda No quiero saber ni experimentar lo que es Una mordida de un tlacuache Seguramente duele bastante Tienen dientes muy afilados Pero ¿Dónde está tu colita? Aquí está la colita Yo prefiero tomarla así Entra ahí Entra ahí Recuerden que estos animales Ocupan la cola Como una quinta Esta extremidad Ya el tamaño que tiene este enorme Entonces Con más razón Hay que tener cuidado Con las mordidas Entra ahí Ándale Como que No le huele a casa Entonces No se va a meter Porque le puse una playera nueva Pero Vamos a hacer lo siguiente Suelta No Métete Mete la cola No No te salgas No te salgas No te salgas Bueno Ya salte Vamos a meter entonces Su caja Ya que se mete al rato Solita Vean lo grande que está Crece muy muy rápido Así si se deja acariciar Así Pero cuando te ve de frente Que le quieres poner la mano Es cuando hay que tener cuidado Porque Es cuando pela los dientes Y esta ya vi Como le vamos a hacer Su jaula de exterior Vamos a ocupar La otra jaula Que tengo de los Tegus Una que está completa Vamos a poner Madera Paredes de madera Una malla mucho más gruesa No la de Este Gallinero Que esa Se revienta muy fácilmente Y con el agua Se oxida Y es muy fácil Que se rompa Vamos Suéltate Eso Vamos amiga Eso Entra ahí chiquita Y va a estar mucho más feliz Allá afuera Mucho más espacio Troncos Ese es otro proyecto Al cual también hay que meterle Mucha velocidad Mucha presión Para hacerlo Y ahorita Esta es la última Las últimas cajas Que les pongo de cartón Se me acabaron Esas cajas negras Que eran Como las de prueba Eran las cajas feas Vean Están El logo Mal hecho Están feas Esas cajas Al comenzar Y también Y también Quiero adelantarle A lo de las tortugas Antes de que Nos agarre la lluvia Para las tortugas Tengo estos cuatro Es como se diga Estos palos grandes Aquí Van a ser Las bases De las cuatro paredes Y sobre ellas Vamos a atornillar Lo que sería ya La pared Una pared alta No sé si de aluminio O de madera Voy a ver si consigo Unas maderas gruesas Para que las tortugas No puedan saltarse Y salirse Estas son las que voy a ocupar Pero están muy altas Así que vamos a cortarlas A la mitad Y estas serían Enterradas un poco Para que queden bien macizas También les compré Codornices Aquí a los cocodrilos Para que coman Ten amigo ¡Suscríbete! Ayer Se los dije Que iba a caer Un santo tormentón Y dije No nos dejó hacer nada Lluvió pero Impresionante Pero No he estado perdiendo El tiempo He estado trabajando En el estanque De las tortugas Y he estado haciendo Lo que son Las bardas Un poquito Medias disparejas Pero bueno Luego les podemos Poner una tabla Por atrás Para que todas Estén Más parejitas De todas formas Van a Exterior Y con la humedad Se van a seguir Hinchando Enchuecando Pero Ahí vamos Ya casi terminamos Y les muestro Como va quedando Allá afuera Así es como va quedando El estanque De las tortugas Ya quedó Completamente Bien bardeado Puse Esta hilera De De ladrillos Para que las tortugas No vayan a escarbar Por debajo De las De la Madera Y se vayan a salir Y ahorita Voy a echar Una capa de arena Va a ser la primer capa Y encima de esa arena Voy a echar Grava Y ya después Conseguimos Lo que Vendría siendo Piedra de río Para que se vea Más bonito El chiste es Que no Logren llegar A la tierra Para que no Se nos Se nos vayan A escapar La tina Esta tina Yo la quería En caso de que Pues llegaran A poner huevos Pero creo que ya no Así Si entra Un poquito Chueca Media mal puesta Ahí está Esa la voy a llenar Con arena Arena sílica Yo creo como la que La que tenía chimuelo En la otra casa Donde salía A descansar Por si ellos quieren Escarbar Para Para poner sus huevos Y aquí Vamos a poner Una tabla Que va a ser un techo Para poner Una lámpara Un foco En esta parte Para que cuando no haya sol Este nublado Este lluvioso Ellas puedan subir A esta parte Y tengan donde Asolearse Donde mantenerse Calientitas Pero ahí vamos Entonces vamos por La arena Y la grava Ya eché el primer viaje De arena Que es lo que va a quedar Abajo más compactado Ya lo Lo apachurré Para que quedara Bien bien apretado Entonces vamos a echar Un viaje de De grava Y este sirve Para que sigamos echando Ahí en la entrada Ya le he avanzado Bastante Y estoy pensando Si también echar De esta grava Ahí en todo lo que es El recinto De los cocodrilos Así nos evitaríamos Que salga La hierba Nos evitaríamos Este Que esté de todo Enlodado Pero a ver si Voy a Voy a pensarlo bien Y así es Como se va viendo El nuevo estanque Las tortuguitas Creo que se va Viendo bien Ahí con De fondo El bambú Oh ya me cansé Y más que nada Porque eché más tierra Aquí en la entrada Más grava Pero ya les saqué También su agua Para echarles agua fresca Y vamos a echarles Pit moss Ya después consigo La arena Y se las echamos Se las revolvemos Ahí pero Y mientras pit moss Vamos a echarles Ok, ahora. Ahora vamos a llenarles, pero también con la misma manguera voy a darle una lavada a la tierra para que toda la suciedad se vaya al fondo, se escurra y quede lo más limpiecita y lo más gris posible para que se vea justamente así como la que tenemos allá ya con la lluvia se ha limpiado, queda en ese color gris más bonito y esto ya casi acabamos. Ok. 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 Mañanita observamos bien como es que pega aquí el sol para ver que tapamos porque si me gustaría tapar la tina para que se mantenga limpia lo más posible. Hay que instalar también el sistema de filtración que está por allá, la cubeta, la bomba de agua para que esté circulando el agua y mantenerla igual lo más limpia posible. Ahorita vamos a llenarle también, quiero observar que tantas piedras tiran las tortugas al entrar y salir, sino poner piedras grandes en todo el contorno, unas lajas piedras planas para que las tortugas no estén metiendo tanta piedra dentro de la tina. Ok. Y esta cosa de aquí, vamos a ocuparla para que sirva como rampa. ¡Oh! ¡Carajo! Esta cosa, ¿dónde está? Esta cosa, algo así, es como la quiero poner para que sirva como rampa para que las tortugas se puedan subir. Esta yo creo la vamos a sujetar con unas pijas Vamos a atornillar para que puedan subir y bajar las tortugas fácilmente No se pudo, están demasiado grandes los espacios de la pequeña red esa o maya, no sé qué sea Y los tornillos, las pijas se pasan Necesito unas rondanas grandes para que hagan ahí la presión Pero mientras lo atoré ahí con unas piedras Este muchachito ya se salió Me parece que si es macho o es hembra Que eres macho, vean el tamaño de la cola, muy muy grande Este es un machito, ya ahí anda explorando Y pues hay que esperar a que los demás salgan Pero ahí está, ¿qué tal? ¿Les agrada? ¿Les gusta cómo va quedando? Igual si alguien tiene ideas de algo que les pudiéramos poner para que se vea más bonito Para que sea más vistoso Ya saben, aquí escuchamos todas las sugerencias Y pues bueno, no es todavía lo terminado Hay que hacerles la zona caliente Incluso podríamos a lo mejor hacer una caja Una caja de calefacción para el invierno Que ahí se puedan meter Porque vean, ahorita ahí empieza el aire bastante fuerte Vean incluso cómo se mueve el bambú La cajita les va a cubrir O sea, las bardas Le van a cubrir un poco el aire Pero podríamos hacer una caja Literal una caja donde ya se puedan meter Pasar ahí la noche y estar mucho más calientitas Pero pues eso lo iremos viendo Así que si alguien tiene más sugerencias De qué le podríamos hacer Déjenmelo en los comentarios Así que cuídense en los dos para la próxima Los quiero Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!